en el Banco de México, que publicó ya las minutas de la reunión de su Junta de Gobierno a finales del mes pasado, en la que se da a conocer que los cinco miembros que la conforman votaron a favor de subir la tasa de interés, resaltando los peligros que puede correr ya la economía nacional. El órgano que rige la política monetaria decidió, usted bien lo recordará, aumentar en 50 puntos base su tasa de referencia, ubicándola en 4.75% y alcanzando así su tercer incremento en lo que va de este año en un intento por contrarrestar las presiones inflacionarias ante la posibilidad de que se agrave la volatilidad financiera, derivada principalmente en parte por las elecciones que se están a punto de realizar allá en Estados Unidos. La mayoría de los miembros de la Junta señaló que no se puede descartar todavía la posibilidad de que el peso siga bajando su valor ante los embates del exterior. La moneda nacional ha sido una de las divisas más golpeadas de los mercados emergentes con una caída frente al dólar de 10.5% en lo que va de 2016. Además, las minutas señalaron que persiste el riesgo de que la volatilidad en los mercados financieros recrudesca, sobre todo si se agudiza el nerviosismo del proceso electoral en Estados Unidos por las eventuales medidas de normalización de la postura monetaria de la Reserva Federal y la posibilidad de que el precio del petróleo siga bajando. También mencionaron la percepción de un debilitamiento de las finanzas públicas del gobierno y la ampliación del déficit de cuenta corriente, aunque también en menor medida. El Banco de México tiene una meta permanente de inflación del 3%, más o menos un punto, con una tolerancia, como le comentaba, de más o menos un punto porcentual y están estimando que para 2017 el indicador estará alrededor de esta meta. De momento... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!